¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV El equipo de Exclusivas TV El equipo de Exclusivas TV ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! El equipo de Exclusivas TV